se pospone la tan esperada boda de franklin mirabal y penny báez el cronista deportivo franklin mirabal y su actual pareja penny báez pospusieron su boda la cual estaba pautada para el próximo sábado 18 de diciembre de acuerdo al informado por la pareja mirabal tomar una decisión de posponer el enlace por razones de fuerza mayor hoy hacemos pública nuestra decisión de posponer la boda que estaba pautada para este sábado 18 de diciembre por razones de fuerza mayor y que tienen que ver con lo más preciado para un ser humano que es la salud en nuestro caso un familiar publicó penny báez en sus redes sociales le pidió matrimonio a su novia a pesar de haber asegurado que no volvería a casarse tras su mediática separación con su esposa diana belgómez recuerdan la novela de septiembre en esos tiempos y penny es dijo en el paquete completo muy inteligente bonita y con grandes valores familiares así mismo dijo haber consultado a sus tres hijos y la respuesta fue que se casara sin embargo pues la boda no va ahora fueran cosas no creo yo que quiera ya casarse con quien juega puede ser loco con quien juega el liceo bueno no no eso está es que ese hombre no puede casarse tan rápido con la gente y obligados de casar pues yo no había visto cosas iguales punto pues tenía amores con la gente y es obligado casarse no lo que quiere eso no se puede y que tiene mañana ha cambiado cuántas mujeres ya haya cambiado que se buscó una señora de su edad no tiene como 100 años o 90 no no es siempre tan las dos juegos del 86 calcula no sé si no no si va a tener 56 claro me gusta este vídeo cuando ella dijo que es un montaje 30 y él tiene 70 le doblan edad y sigue no no lo que yo quisiera que los gigantes contestaran a frank y miraba que no viene tampoco porque es un trago él dice y cuarto tiene a mí me sorprende que no le hayan votado un equipo que no tiene 4 un equipo como él dice no le para nada no tiene estado y como quiera estamos buscando eso es falso no se quiere casar con ese viejo y aparte de que es un viejo pero con eso tiene ella para retirarse de esa boda porque una mujer que se casa una persona bipolar ese señor un loco porque se lo deja como le dejó el carro al enocente con un pródico que tú bien y me lo quita lo que se da no se quita 4 la junta central está dando un dinero no puede convivir con la mujer pero que se va aguantar esto si no lo aguanta en el play que será me voy a poner más francis miraba y el oficial y eso no es nada para ver o sea cada rato no pero debía de poner una vaina entonces ah así no ah 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 ¡Oh! ¡Así no!